Ven a descubrir un lugar donde la buena mesa cobra un nuevo sentido. Donde las carnes, pescados y mariscos a la brasa son algo sublime. Donde una seductora carta reúne lo mejor a la parrilla y al horno desde hace más de 35 años. Un lugar donde comer bien no es sinónimo de caro. Restaurante El Santuario, en Chiclana, donde se unen calidad y precio. Cocina típica al carbón servida en un comedor ambientado en el siglo XVII para que comer en Restaurante El Santuario sea una experiencia distinta. Restaurante El Santuario, un placer al alcance de todos. Restaurante El Santuario, un placer al alcance de todos. Hoy lo vamos a hacer presentándoos el sumario. Hoy nos acompañan los consejeros Mónica Montero y Carlos Iglesias. También el cofrade y pregonero Nacho Orcero, con los que abordaremos los proyectos que el Consejo tiene en materia de juventud. La Hermandad de San José, patrón de San Fernando, recibe la máxima distinción del Colegio de Graduados Sociales en un acto celebrado en la Diputación Provincial. Recibimos en casa a Ignacio Robles, nuevo hermano mayor de la Cofradía de la Oración en el Huerto. Con él abordaremos los proyectos de la nueva Junta para los próximos cuatro años. La cofrade servita Encarnación Orellana pronuncia el Stabat Mater ante la Virgen de la Piedad de las Siete Palabras. Finalmente, Ángel Guisado Cuellar se proclama ganador del Certamen Literario de la Semana Santa de Cádiz con su obra Benite Spirited y Dame Luz. Pues arrancamos el programa de hoy presentando a los invitados que me van a acompañar en la primera parte de nuestro programa Una Pasión. Ellos son, por una parte, Mónica Montero. Muy buenas noches, Mónica es tesorera de la Hermandad de la Aspiración y consejera de la Nueva Permanente. Imagino que con mucho trabajo a las espaldas, ¿no, Mónica? Sí, con la juventud hay que trabajar. Hablaremos, por supuesto, de juventud con ella, con el segundo de los invitados que es Nacho Orcero. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, José Manuel. Él ha sido hace muy poco tiempo pregonero de la juventud cigarrera y además miembro también de la Hermandad de Jesús de la Salud y de la Virgen de la Esperanza Cigarrera. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. Y para completar esta maravillosa trilogía tenemos con nosotros a Carlos Iglesias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, José Manuel. Él también es de la Permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías, concretamente lleva el apartado de juventud y es hermano y miembro de la Junta de Gobierno de la Archicofradía de nuestro Padre Jesús del Este Homo y María Santísima de las Angustias. Así es, exactamente, José Manuel. Bueno, pues dicho todo esto, presentamos los actos que van a tener en los próximos 12 meses aproximadamente, porque no vamos a hablar de los cuatro años, pero bueno, Mónica, comenzamos. ¿Cómo has entrado en la Permanente? ¿Qué te ha motivado a meterte en un nuevo berenjenal, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues Juan Carlos me llamó y llevo, aunque llevo en las hermandades de pequeña y siempre he trabajado con los jóvenes y me dio la oportunidad y dije, bueno, pues vamos a trabajar por todos los jóvenes de todas las Cofradías. Como veis, Nacho, el mundo de los jóvenes Cofrades actualmente en las hermandades y los que están fuera. Y aparte de las preguntas que yo vaya haciendo, si queréis también participar, no quedaros, sino que ustedes me interrumpir. Bueno, yo creo que la verdad, poco a poco, se vuelve a lo que es integrar a los jóvenes en las Cofradías. Y gracias también a la colaboración de muchos miembros de la Junta de Gobierno, que le abren las puertas a los jóvenes y hacen que los jóvenes formen parte de los equipos de trabajo de las diferentes áreas de la Cofradía. Por ejemplo, yo colaboro con el equipo de Fiscalía, ayudando en el quinto tramo, por ejemplo, en la hermandad y José Manuel, en este caso, que es el mayordomo, pues tiene su equipo de trabajo para la mayordomía, que trabaja con Manuel Jaime Rey, que es el hermano mayor de la hermandad. Yo creo que es algo, la juventud, algo que hay que cuidar y pulir muy bien, porque es el futuro de las hermandades y de la Semana Santa. Y yo creo que hay que darle un sitio a todos los jóvenes y sobre todo integrarlo, que se sientan ellos, que puedan participar, porque de ellos depende el futuro. Y trabajan mucho con ellos también la formación, porque no solo tienen que hablar de Cofradías, sino también de creencia y de qué es lo que seguimos todos. Pero bueno, yo creo que es algo de nuestra parte. Vamos a intentar cuidar y darle su sitio, que participen y desde aquí decir que el Consejo está abierto para todos los jóvenes y que aunque Mónica y yo seamos, por una forma de decirlo, los cabezas visibles, llevando a la juventud del Consejo, ellos pueden participar como nosotros, dando ideas, proponiendo cosas y que se sientan integrados y que esa es su casa y que podemos recibirlo. A través del canal que son sus hermandades, claro, porque nosotros, quieras o no, trabajamos en servicio de las hermandades, para nosotros ellos son una parte importante de la Semana Santa y claro, es el futuro. Porque además los jóvenes de hoy día yo creo que tienen las puertas abiertas en todas las hermandades y tienen posibilidad de colaborar en todos los aspectos. Por ejemplo, en Inspiración hay muchos jóvenes. Me decía tu hermana, Elisa, le mandamos un abrazo a Elisa, también a tu madre y a todos los hermanos de la hermandad de Inspiración, que la edad media rondaba los 35-40 años aproximadamente. Dentro de la Junta de Gobierno, sí. Y que la Junta de Mesa es todavía más joven. La Junta de Mesa, sí. La Junta de Mesa, vamos, yo estoy en la Junta de Mesa, el mayordomo que es el más joven de la Junta, vamos, de Junta de Mesa. La verdad es que ha formado un equipo que la juventud es lo que destaca. Y aparte el grupo joven y tenemos un grupo infantil que el otro día nos reunimos con ellos, que son 22 pequeños, que vienen con ganas y vienen, incluso también se contará con ellos dentro de los actos del Consejo, con los infantiles, que también hay que darle su sitio, porque formarán parte del grupo joven y en su futuro formarán parte de las juntas de gobierno. Pues sí, ahí quería yo llegar, porque la verdad es que si se está cuidando dentro de las hermandades el grupo joven, ahora estoy notando que muchas hermandades, por ejemplo Veracruz, una de ellas, que tiene un grupo infantil para que los más pequeñines de la cofradía, aquellos que se bautizaron siendo ya hermanos, porque sus padres son hermanos de la hermandad, sea Veracruz, sea el Nazareno, sea Borriquita, pues tengan un sitio donde reunirse, donde empezar a conocer la hermandad por dentro, a conocer la iglesia, ¿no? O sea que eso es muy importante. Claro, en ese aspecto con los grupos más infantiles que tenemos otro trato, ¿no? Mucha más dinámica, ¿no? Porque no es lo mismo un joven, un miembro del grupo joven más adulto, ¿no? Que puede llegar a entender los titulares, a saber trabajar en la mayordemía, que de otra forma integrar a esos chicos pequeños que a lo mejor vienen sin conocimiento a la Semana Santa y hay que saber dar un trato especial, ¿no? Estar muy encima de ellos, cuidarlos y sobre todo enseñarles con mucha dinámica para que ellos no se aburran y puedan seguir teniendo esa conexión con cada grupo joven, por lo tanto con la hermandad, ¿no? Claro. Con Nacho tenía yo una asignatura pendiente, porque yo pensaba haberlo traído hace varios meses cuando dio el pregón de la Juventud Cigarrera. Nacho, ¿tú cómo te ves dentro del apartado de los pregones? ¿Te gusta? ¿Ha sido una cosa esporádica? ¿O tienes ese sueño de llegar algún día al Gran Teatro Falla? Bueno, todavía no aceleré, pero bueno, la verdad que fue una experiencia bastante bonita y la verdad que sirvió, como dices, para sacar la antigua historia del cajón y volver a lo que es la niñez, recordando los momentos en los que se trabajaba la cofradía, que la verdad que son bonitos recuerdos. Aquí hay también, Carlos, un futuro pregonero de la juventud cofrade, o sea que ya después hablaremos. Se podrá tener en cuenta, claro. Hablaremos, esto hay que tratarlo, ¿no? Mónica. Pero bueno, los jóvenes habéis estado hace muy poquito tiempo en Fátima, ¿no? En un encuentro, ¿no? Contadme cómo ha sido. Estuvimos peregrinando dentro del ciclo de actividades y de peregrinaciones que organiza la diócesis a través de su pastora juvenil. Este año también, desde el Consejo, nos propusimos un poco entrar más en contacto con las actividades que hace la pastora juvenil, ¿no? Porque al final el fin es el mismo, es Cristo, es Dios, y que fuéramos un poco separados, los cofrades de la pastoral era un poco que salía de lo normal, ¿no? Entonces, pues, participamos en el encuentro este, que fue peregrinando a Fátima, fue a finales de octubre, si no recuerdo mal, fueron tres días, y la verdad que la experiencia fue muy bonita, porque fue una forma distinta de tener un encuentro, en este caso, con la Virgen, y la verdad, vamos, Nacho estuvo también, ¿no? Que puedo hablar del apartado más objetivo. Nacho, ¿qué tal te lo pasaste, Nacho? Pues, la verdad que fue una experiencia bastante bonita, y sí que es verdad que se la recomiendo, tanto, como se suele decir, tanto a mayores como de mediana edad y pequeños. O sea, que me pueda apuntar a la gente. Bueno, pues vamos, intentaremos estar con los jóvenes, por supuesto, que siempre te da una alegría especial. Así que, que lo pasaron ustedes muy bien, que es lo principal. Lo importante es que sirvió para el interior espiritual de cada uno, y que vinimos llenos de... Y para que muchos abrieran las puertas a lo que es a la hora de la confesión, que la verdad que eso es como un tema tabú en los jóvenes de hoy en día, en la confesión con sacerdote o bueno... Por cierto, hablando de vergüenza y de otros temas, ¿cómo creéis que se os ve a los cofrades desde fuera del ámbito de las hermandades y cofradías? Me refiero a otros jóvenes que no entienden el movimiento cofrade, que no se acercan a la iglesia. ¿Tenéis pensado hacer algún tipo de reunión, de una conferencia, una mesa redonda, para intentar atraer también a otros jóvenes que están fuera? Por ejemplo, la diócesis, la pastoral tuvo una idea muy buena, que fue el torneo de fútbol, que nosotros colaboramos con su hermandad y con ellos, muy activamente, y la verdad que a través de ese canal que puede ser el fútbol, mucha gente que no cree en Dios se puede acercar porque esa es su afición, y a través de ahí ya pueden entrar las conversaciones, vemos que somos jóvenes normales como todos, y les podemos comentar nuestras experiencias, porque yo creo que, aunque mucho que le hablemos de nuestra experiencia, nuestra vivencia dentro de la hermandad, y lo que se puede llegar a sentir, hay que vivirlo, pero es difícil atraer a estos jóvenes, pero, por ejemplo, el fútbol es un canal, por ejemplo, también hay parroquias, o también intentaremos nosotros llegar a través de otras vías, a través de encuentros, de convivencias, de posibles excursiones, yo creo que es una cosa que también durante estos cuatro años hay que pensar en atraer no solo a los cofrades, sino a todos los jóvenes de Cádiz, para que conozcan lo que es esto. ¿Cómo lo veis vosotros, Mónica? Vamos, yo estoy de acuerdo con Carlos, trabajo con él, y desde dentro del Consejo, tanto como con la Pastoral Juvenil, intentaremos trabajar para captar a jóvenes, no solo para que se metan dentro de las hermandades, porque quizás no quieran, pero sí que se acerquen a la Iglesia, que es muy importante. Ya también, más que nada, para añadir algo al comentario de Carlos, que sí que también es para que no estemos lo que es, vamos, tanto los jóvenes como las personas que nos dedicamos a lo que es el mundo de las cofradías, para que no estemos mal vistos, porque a lo mejor tú llegas, no sé, entras de nuevo en un trabajo y ya por conocer a la persona que está al lado te preguntan un hobby o lo que sea, y a lo mejor eso le puede echar atrás a tus futuros compañeros de trabajo o algo. También creo que puede servir para que la sociedad, de hoy en día, se lleve bien entre nosotros, nos llevemos bien. Se acerca la Navidad y los grupos jóvenes de las hermandades hacen un papel fundamental a la hora de captar alimentos, no perecederos, pues para muchísimas familias que lo necesitan. Ahí, los jóvenes de las hermandades, yo me descubro, porque es que he visto en los últimos años la labor tan hermosa que hacéis, y bueno, ¿cómo lo vais a llevar en este año, en estas vísperas navideñas? Estamos ya, vamos, ultimando los detalles, porque ya nos han tenido que entregar voluntarios y demás. El día 2 vamos a estar en los, bueno, está el banco de alimentos, está el 1 y el 2 de diciembre, pero los jóvenes cofrades vamos a estar el día 2, y estaremos en Mercadona y en el Supersol de San Rafael. Yo creo que siempre la juventud cofrada ha respondido bastante bien durante estos años. Y sigue respondiendo, vamos. Y aparte de lo que haga con los jóvenes la permanente del Consejo, las hermandades como tal, también hacen sus campañas, por ejemplo, quiero recordar la de Cigarreras. La campaña Recogiendo Esperanza, que ya, gracias a Dios, es el quinto año que lo hacemos, y como novedad que vamos a hacer este año, vamos a estar, si Dios quiere, en el Centro Comercial de Carrefour, de la plaza, del Mercado Abasto, el Grupo Joven, estaremos, vamos, el Grupo Joven de Cigarreras estará a lo largo de la mañana para recoger alimentos y así poder ayudar a lo que son más familias del barrio. El pueblo de Cádiz es solidario, ¿lo veis solidario a la hora de cuando ustedes con los carritos se ponéis a pedir para los más necesitados? Sí, bastante, y además, según la cifra del Banco Alimentos, de la provincia somos los que más voluntarios aportamos y uno de los que más kilos recogemos de alimento. Yo creo que también, a lo mejor, por el tema de que hemos sido una ciudad muy lastrada por el paro, la gente ha tenido ese concepto más de solidaridad y de responder en ese caso. Yo creo que es una labor muy bonita que hacen todos los jóvenes todos los años y siempre han respondido, este año están respondiendo también. Yo creo que también es una forma de concienciar a la juventud de los valores, de que hay que compartir, de que no todo el mundo tiene la suerte de llevarse algo de comer a la boca y que hay que ayudar, ¿no? Y para eso también las cofradías, aunque lo principal sea el culto, también tiene que estar como el pilar importante de la caridad, ¿no? Finalmente, el área, digamos, de juventud de la permanente del Consejo estará ya trabajando para la programación del próximo año, entre ellos, entre los muchos temas que tenéis, está el pregón de la juventud cofrade. Creo que se ha cambiado de fecha en este año y va a haber sorpresas. ¿Se puede adelantar algo? Se pasa mayo, se puede decir. Ahora mismo hay una terna de futuros pregoneros de la juventud y queda por cerrar los detalles de donde se celebrará y se puede adelantar que se va a celebrar en dos días este año, con diferentes actos. La entrega de las cubiertas este año se hará. Sí, porque antes se hacía en otras fechas. ¿En septiembre? Sí, normalmente se hacía en septiembre y un día. Sí. Y este año vamos a hacerlo en dos días, con su correspondiente formación, su eucaristía, actividades, entrega para darle también protagonismo a lo que es el pregonero. Digamos que primero se va a celebrar el pregón de la Semana Santa, después vendrá el pregón de las glorias, que será en el mes de abril aproximadamente, y en mayo el de los jóvenes. Pues muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros aquí en el programa. A ti, por la invitación. No sé si os gustaría comentar algo que no os haya preguntado, no sé, Mónica. A Mónica, a Mónica, pedirle que su hermandad pronto vuelva a la castrense. A Carlos, que nos enseñe un poquito los calcetines, que nos encantan los calcetines que trae hoy puesto. Y bueno, a Nacho también, que vaya muy bien la campaña de Navidad. Me quería decir algo. También añadir que el domingo 10 de diciembre la hermandad hará una gala benéfica para contribuir con la bolsa de calidad. Que no solo va a ser lo que es recogida de alimentos, ni... Vamos, también vamos a estar... Vamos, llevamos desde el mes de noviembre, con la recogida, como he dicho antes, hasta los últimos meses de... hasta los últimos días de los cultos de la Santísima Virgen. También de la esperanza, Carlos. Nada decir que dentro del programa amplio que tenemos de juventud para los jóvenes, decir que mañana sábado, por ejemplo, dentro del ciclo de conferencia que tenemos al mes, dará una conferencia a las seis y media Ramón Velázquez, sobre su experiencia que vi dentro de la carga y como hermano mayor de afligido y que están invitados todos los jóvenes. Que le quiera asistir a las seis y media en la iglesia de San Lorenzo. Luego tendríamos una pequeña convivencia con un refresco para que puedan un poco interactuar los jóvenes con Ramón, ¿no? Que es una eminencia dentro de la Semana Santa de Cádiz. Y que más próximo tenemos la recogida del Banco Alimentos, como hemos dicho, el sábado 2 y el torneo de fútbol que organiza la Pastoral Juvenil de la Diocesana el 9 de diciembre. Eso ya como fecha cercana. Un poquito más tranquilo después de haber acabado también los actos del 350 aniversario de tu hermandad, que también os ha tenido casi una época. Sí, hemos estado trabajando mucho. La verdad es que hay que agradecerle a toda la Junta al completo cómo ha trabajado. Yo creo que ha sido un año muy bonito, que se culminó con el Besamano y con la misa de hermanamiento con Nazarino Columna. Y la verdad es que fue el broche final del Besamano espectacular, ¿no? Y muy bien. Mónica, independientemente de que se abra la Castrense pronto, que todavía le queda un tiempo. Bueno, pero esperemos que se abra. Yo simplemente decir, como miembro de la Permanente y Área de Juventud del Consejo, junto con mi compañero Carlos, invitar a todos los jóvenes, sean cofrades o no, a que se acerquen, que nosotros les podemos explicar y presentar unas actividades. Y también que si hay algún joven que no esté dentro de una hermandad y quiera participar en la recogida de alimentos, puede escribir al Banco de Alimentos también para ser voluntarios, que quizás se piensen que, por no ser... Y por parte de expiración, quiero alabar la labor del grupo joven, que hemos hecho una recogida de ropa de invierno, que se ha entregado a la Asociación de Balbanús. Y la verdad es que se han recogido bastantes cajas. Y como invitación, pues el 9 de diciembre tenemos nuestra zambomba, que es muy popular en el Colegio de la Salle Viña. Comienzan, comienzan las zambombas y no hemos comentado tampoco nada de esa posible fusión del Santo Ángel Custodio con la Hermandad de la Aspiración, pero vamos a dejar sus trámites normales. El lune en cabildo se... Ahí está. Pues para mí ha sido un placer teneros aquí en el programa. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis tenido este ratito de convivencia también y animando a través de nuestra pantalla de la televisión a otros jóvenes a que se acerquen, no solo al Consejo de Hermandades y Cofradía, sino a cualquiera de las hermandades. Claro. Muchísimas gracias por estar esta noche. Vamos a llegar a la pausa publicitaria con el Stabat Mater, que le dedicaba la anterior priora de la Fraternidad Servita, Encarnación Orellana, pues a la Virgen de la Piedad, en la Iglesia Parroquial de la Merced. Llegaremos a la pausa publicitaria, pero no se nos marchen, porque volvemos en cuatro minutos con mucha más información. ¡Gracias! 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 La tarde se hace noche y el velo negro todo lo cubre, como si posara sus alas sobre el mundo. Todo es frío y trágico, el día más triste de la historia, un viento que llega al alma, los pies cansados del camino que llevas de ninguna parte, el corazón lastimado, el vacío que traspasa, el temor, la angustia, la lluvia que cae a los huesos, que nos refresca, que nos hace la sed justicia, la esperanza desgastada. Todos callan, todos lloran. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos se trasladan en la gloria? ¿Cuánto pensamos lo duro y trágico del momento? Una escena de sonro un poco antes de la luz. Todos arrumándonos, compartiendo contigo el duelo, sintiendo que todo hay poco para consolar. y en el centro, estás madre, junto a la luz, que nos recuerda a tu entebrantable firmeza y tu extraordinaria valentía para afrontar los agradecimientos. En el drama del calvario, te sostiene la fe en la costecida durante los acontecimientos que te han tocado vivir. Y ahí estás. Estabas madre. Estabas madre. Sí. Ahí estabas y estás. Sigues estando al pie de tantas cruces, de las infinitas cruces de la vida, de nuestra vida. Tanto dolor repartido por el mundo, tanta incomprensión de muchos y serenidad de todos. No, no puedo quitar el asombro por nombrarlo de alguna manera que me produce verte ante la luz, con lo difícil y duro que es permanecer antes y en el sufrimiento, ese del que casi todo oímos y sabemos que estar a tu lado significa que la luz también está cerca, que me invitas a estar cerca de ti para hacernos más valientes, que el amor inevitablemente lleva consigo el dolor, que la vida no es sólo un cara en los buenos momentos, hay otros donde nos sentimos inseguros o perdidos. Y ahí estás. Siempre estás. Sigues estando. Recordándome que no hay que hacer grandes cosas. Sólo estás. Que ya con eso es algo grande. Lo queody regresa. No hay problemas. Stat kilometer. No hay problemas. No hay компьют Certainly is oneNote. Vele